Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 31 de nuestra serie de mods donde estamos con el pack de mods de Septic Ages y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde hicimos este horno gigante de aquí que es el Arc Furnance del Immersive Engineering pero para que este horno pueda funcionar descubrimos que necesitamos 3 barras de grafito, 3 grafite electrode, que esto se craftea con 4 HOP grafite ingot y para cada grafite ingot necesitamos el Dust, el Dust se hace en el Squeezer y necesita 8 de Coke Dust, ¿vale? o sea que necesitamos mucho Coke Dust, fijaos que tengo por aquí mucho Coal Coke que vamos a crucear ahora pero antes quisiera enseñaros esto, lo que he hecho es poner más Coke Brick, he hecho otro horno de estos de Coke y estoy haciendo pues el doble de producción ahora mismo tenemos 2 stacks más 49 y según los cálculos necesitaba un stack y medio pero claro, hay que restarle 8 del polvito que ya hicimos, así que en teoría es stack y 24, así que vamos a pillar estos materiales, los vamos a tirar en el crucer y que se vaya haciendo esto por aquí y esto por aquí mientras se van procesando los materiales voy a recoger todo el hierro que tengo en lingotes y voy a aprovechar que me ha sobrado Coal Coke para poner a producir más acero, porque en este capítulo vamos a gastar aún más acero, bueno, más acero que en el capítulo anterior no pero vamos a gastar una gran cantidad, así que estuve haciéndote y estos 49 de Coal Coke me los voy a dejar aquí, por si acaso y fijaos que tengo un montonazo de madera tratada y es que todo el creosote oil que estoy sacando de aquí lo estoy utilizando para hacer madera tratada, me gustaría guardarlo pero no encuentro la manera de guardarlo porque me he hecho este tanque entre episodios, os voy a dejar por aquí la receta, son simplemente 8 de cristal y esto es del Buildcraft Factory en teoría, si tú pones este tanque aquí y le pones creosote, ¿vale? veis como se pone el creosote esto lo pongo por aquí y lo pongo por aquí, pero en el momento en el que lo pico el creosote desaparece no sé por qué, no sé si es un bug o que esto simplemente no sé cómo funciona pero fijaos que ya no tengo nada, así que por ahora todo el creosote que estoy sacando de aquí lo estoy utilizando para hacer planks y diréis, pero déjalo aquí no puedo dejarlo porque una vez se llena el tanque de creosote esto deja de producir o sea que continuamente tengo que estar sacando el creosote que sobra me estoy dando cuenta también de que el crucer no está consumiendo mucha electricidad en capítulos anteriores cuando pusimos los minerales a crucear que por cierto los tengo aquí y ahora mismo los pondremos en el Arc Furnace cuando puse estos materiales a crucear me consumía un montonazo de energía pero ahora fijaos, el LV Capacitor no está bajando realmente a lo mejor es que ciertos materiales necesitan más energía que otros, no lo sé lo que sí sé es que mientras se va procesando lo demás vamos a pillar este stack, lo vamos a poner en el squeezer y que se vaya haciendo uy, esto sí consume, esto sí que me está consumiendo más, espérate claro, es que al tener dos máquinas a la vez igual no puedo mantener este ritmo hay que hacer mejores fuentes de energía, no os preocupéis que eso ya vendrá por ahora tiramos con lo que tenemos el crucer ya ha acabado el proceso y a ver, LV Capacitor esto está consumiendo bastante, esta máquina está consumiendo muchísimo bueno, va a ir un poquito más lento pero fijaos aquí que se están haciendo ya tenemos 8, y por cierto, este HOP Grafite se puede hacer en el Arc Furnance pero por ahora lo vamos a quemar aquí, que creo que también se puede efectivamente, aquí tenemos el primer lingote muy bien, ya se han acabado de quemar los demás lingotes y ya tenemos los 12 que necesitamos para las 3 barritas pero ojo, porque para esto necesitamos un blueprint diferente y es el de Arc Furnance Electrodes vamos a buscar esto y aquí lo tenemos, es igual que los demás es lápiz lazuli cruceado, más un poquito de papel pero aquí necesitamos un Grafite Dash que esto supone 32 más de Coke, eh ojo, vale, los he dejado por aquí mira, aquí tengo 49 menos mal, menos mal que entre episodios he hecho muchísimo, eh vamos a crucear estos 32 extra vosotros al crucer mientras tanto, también vamos a recoger 3 de lápiz lazuli y 3 de papel papel no sé cuánto me queda, eh pero debería tener suficiente mira, sí que tengo la ventaja de tener este crucer es que el lápiz lazuli también lo podemos hacer aquí ah, y por cierto, te lo duplica el lápiz lazuli también te lo duplica si lo cruceas muy bien, pues ya tenemos todos los materiales ahora simplemente pasarlos por el squisher madre mía, el squisher ¿habéis visto la energía como baja? esto consume lo que no está escrito y más madre, el amor hermoso y encima yo soy tontísimo porque solo necesitaba 8 bueno, esto lo acabaremos gastando porque tengo entendido de que los electrodos se gastan, eh eso lo vamos a ver ahora mismo mesa de crafteo, esto lo quitamos y ahora es grafite dash, más 3 de lápiz lazuli, más 3 de papel y hacemos el molde para los electrodos ponemos el molde para los electrodos en su sitio ponemos 4 de estos no me digas que cada uno te da 3 no, vale, 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 cada uno te da 1 ya tenemos los 3 electrodos que necesitamos y no te tienes que subir a la máquina sino que los puedes poner desde aquí, vale, los ponemos aquí integridad 100% y fijaos ahí arriba que ahora los tenemos puestos y se ven visualmente y lo que no sé yo es esto imagino que si no consume electricidad y no está procesando cosas, no bajará la barrita, ¿no? me parece un poco raro que ya se haya puesto en verde pero vamos a probar esto vamos a poner oro ¡ojo! ¡ojo! baja la energía baja muchísimo pero aquí estamos procesando el oro y ya tenemos los primeros lingotes de oro estoy viéndome estoy viéndome que este horno es una auténtica bestia parda bueno bueno, necesitamos mejor energía, ¿eh? es que no podemos procesar materiales hasta que tengamos muchísima más energía no, no, no esto va a ser medio imposible pues mira, el tema de la mejora de energía va a venir muy pronto pero por ahora en este capítulo lo que vamos a hacer es buscar petróleo voy a dejar todos estos materiales por aquí voy a dejar también esto y nos ponemos con lo que quiero hacer hoy vamos a abrir el apartado de misiones y vamos a continuar con la línea principal de las misiones de esta edad y nos habíamos quedado por el Core Sample Drill que es una especie de máquina que lo que hace es buscarte en la tierra y te dice lo que hay te dice si hay minerales o te dice si hay líquidos esto es muy fácil de hacer pero necesitamos acero, ¿eh? vamos a ver cómo se craftea esto Core Sample Drill necesitamos Steel Scaffolding las vallas y dos Light Engineering Block lo tengo por aquí en favoritos así que vamos a preparar materiales no sé, mira, tengo tres Steel Scaffolding necesito un poquito más no sé si me queda acero no me queda pero bueno, espérate, sí que había algo aquí, ¿eh? seis, venga, suficiente por ahora esto por aquí quitamos esto y esto era así y así maravilloso Steel Scaffolding ahora las vallas vallas me sobró alguna me sobró solamente una mira, necesitar más, ¿eh? mira, aquí tenemos ya 16 de acero y palitos me quedan solo uno así que vamos a hacer unos cuantos más mira, este es el de palito vamos a hacer, pues yo que sé esto por aquí y mientras se va procesando vamos a preparar el hierro para los Light Engineering Block aún vamos a tener que hacer más hierro en esta Smeltery porque ya estamos viendo que el Arc Furnance consume una auténtica barbaridad de energía pero cuando tengamos mejor energía lo suyo será todos estos materiales o sea, todo este hierro que estamos poniendo aquí duplicarlo y dejaremos prácticamente de usar la Smeltery porque allí en aquella máquina también se pueden hacer aleaciones y en teoría será un poquito más rápido que aquí pero bueno por ahora continuamos con la Smeltery vamos a ver cuántos hierros se ha generado 44 más que suficiente y necesito también un poquito de cobre para los Light Engineering Block vamos a hacer unas cuantas plaquitas de hierro no sé cuántas necesito pero como necesito muchas vamos a poner por ejemplo 22 y mientras se van preparando vamos a pasar con otras cositas porque claro el Core Sample Drill lo vamos a tener que poner en diversas partes del mundo porque vamos a tener que ir buscando chunk por chunk donde está el petróleo así que vamos a tener que transportar la energía y para ello creo que había una especie de barras no sé si se llamará pole no, ¿cómo se llamaba esto? mira aquí está wooden post esto es lo que necesito y para esto mira necesitamos madera de tratada y piedra cocinada pues mira por fin voy a poder usar la madera tratada que tenemos ¿cuántos postes quieres que te haga? te hago todos los estas que tú quieras palitos por aquí vallas por aquí necesitamos también piedra cocinada y con todo esto pues ya lo tendríamos todo ¿no? wooden post esto por aquí no me deja ¿qué está pasando? ah necesitas bricks parece ser pues espérate ahora me dejas ahora me dejas 16 venga con esto podemos ir tirando las plaquitas de hierro han acabado las barras de acero también han acabado así que ya podemos continuar esto por aquí necesitábamos vallas de acero que vamos a hacer en primer lugar esto era así y esto así ¿verdad? sí, cada una te dan 3 vamos a hacer 6 por ejemplo y los light engineering block para ello 2 mechanical component y con todo lo demás ya lo tendríamos muy bien pues 2 light engineering block bla 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 core sample drill esto por aquí y esto por aquí maravilloso ahora tal y como os digo para que esto funcione necesitamos electricidad y también tenemos que pulsar el F9 porque esto nos va a marcar los chunks vamos a tener que buscar chunk por chunk y vamos a empezar por la base a ver esto es un chunk ¿verdad? pues en teoría si yo pongo esto aquí y le doy electricidad por arriba no sé si es por arriba espérate un segundo que vea esto no sé por dónde se le mete la electricidad ahora la risa va a ser cómo llevo yo la electricidad hasta allí vamos a necesitar un conector y relays pues vamos a necesitar todos los que podamos por ahora vamos a recoger estos 3 que tengo pero imagino yo que necesitaré más vamos a conectar este aquí necesito cable por cierto que en capítulos anteriores hicimos bastante mira con estas 12 bobinas vamos a tener suficiente esto lo conectamos aquí y lo conectamos aquí vale y ya tenemos la electricidad aquí después vamos a sacar un segundo relay que va a estar por ejemplo aquí si yo te conecto desde aquí hasta aquí me dejas ¿no? y no hay ningún problema vale no hay ningún problema ojo espérate me lo marcan rojito claro eso es porque hay bloques en medio y si hay bloques en medio no te deja colocar las cosas a ver vamos a dar estos vamos a volver a intentarlo esto por aquí y esto por aquí y ahora si se conecta bien vale pues muy bien ahora ponemos el conector arriba de la máquina conector aquí y ahora unimos con el cable y esperemos que esto funcione esto por aquí y esto por aquí muy bien y ahora shift reclick no no le entra energía no le entra energía porque no es por arriba así que vamos a intentar por el ladito a ver señora energía por aquí sí ¿no? esto por aquí y no se va a conectar porque hay un bloque por el medio es que estoy casi seguro ya verás tú a ver ¿te conectas o no? no te conectas a ver vamos a probar con un poste ponemos el poste aquí en teoría con el martillo del ingeniero tú le podías hacer una especie de salidas al poste simplemente tenías que clicar por el lado ahí está y no sé si aquí podías trepar ¿no? esto por lo menos antes sí mira sí que puedes trepar es una especie de escalera ¿vale? esto te permite trepar para que tú puedas poner los relay más fácilmente entonces ahora de este relay lo conectamos aquí en teoría vale y espero que ahora sí que me dejes le conectamos el cable y de este cable vamos a intentar traerlo aquí y no me deja por el propio poste pero por favor a ver esto ya me está agobiando y si pongo uno aquí vamos a probar a hacer esto pongo esto aquí ahí está lo conecto ¿me dejas conectarte? sí y ahora desde aquí hasta aquí me deberías dejar vale perfecto y le está entrando energía vale la energía se ponía por el lado muy bien quitamos estos dos bloques y vamos a intentar hacer funcionar esto shift right click shift click con la mano vacía no sé cómo se hacía esto ojo funciona funciona no sé cómo lo he hecho no sé si es porque le he cambiado este bloque por tierra o no sé si es que estaba pulsando mal creo que he pulsado sin shift y aquí me está diciendo este core sample que no hay mineral y que hay 976 cubos de lava vale aquí no hay nada de petróleo así que vamos a tener que pillar este core sample y lo vamos a tener que mover en otro sitio por cierto esto si lo tenías en la mano creo que te marcaba los chunks ¿dónde está? aquí está vale si nos ponemos esto en la mano amigo mío vale esto ya te marca los chunks no necesitas el F9 pues mira mejor que mejor lo hemos probado ya en este chunk así que vamos a pasar por ejemplo a este vale y vamos a ponerle energía también por cierto cuando te dan estas samples las puedes poner en el suelo con shift vale y pues es una manera de recordarte lo que hay en esta parte para no tener que buscar dos veces en el mismo chunk y fijaos que simplemente seleccionando pues ya te pone 976.000 milibuques de lava y es una manera pues mucho más fácil de reconocer lo que hay y lo que no vamos a poner el conector aquí vamos a traer de la electricidad aquí no sé si va a llegar tan lejos pero esperaría yo que sí ¿no? a ver por favor cablecito muy bien llega y no sé cómo he hecho esto le he dado clic simplemente ah mira pues con clic derecho simplemente y ya estaría no te tienes que complicar mucho la vida venga por favor dime que aquí tenemos petróleo ¿me das el sample? vale me da el sample tenemos casiterite vein que eso ya lo sabíamos aunque creo que la he recogido toda tenemos agua y tenemos nada más pues aquí va a ser que no hay nada ponemos la sample para no buscar otra vez en el mismo sitio vamos a pillar otra vez el core sample drill y vamos a elegir otro chunk este es el que acabamos de mirar pues vamos a ponerlo por ejemplo en este espero que no esté mucho más lejos porque claro esto cada vez que nos alejemos más vamos a tener que poner más postes y vamos a tener que poner más cables esto va a llegar un momento en el que sea muy incómodo pero bueno por ahora podemos ir tirando esto por aquí y necesito relays ojo vamos a hacer relays los relays si no me equivoco son un poquito más baratos que los conectores simplemente necesitan dos de terracota y dos de cobre ¿no? esto así y esto así vale y me dan ocho pues mira vamos a hacer dos más y con esto me quito de complicaciones 16 nos habíamos quedado en este chunk de aquí ¿no? conectamos cable con esto conectamos el segundo cable conectamos el conector aquí por favor déjame conectarte vale y conectamos el cable aquí muy bien ahora clica la máquina y funciona y el resultado de esta búsqueda es chan 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 oh tenemos 6.970.000 milibuques de oil aquí es aquí es vamos a marcarnos esto y ya podemos empezar a extraer petróleo ¿cómo vamos a extraer el petróleo? pues necesitamos una máquina especial que ahora os la voy a enseñar esta máquina creo que va a gastar también bastante acero ¿eh? así que hay que producir un poquito más heavy machinery estaba aquí no me acuerdo no esta no es no me acuerdo ahora mismo como se llamaba pero si lo miro oil processing ah mira aquí está pum jack vale que esta es la típica máquina vamos a ponerle el pause y voy a enseñaros el crafteo completo esta es la típica máquina que hay en el oeste que va recogiendo el petróleo con contrapesos y va para abajo para arriba ahora cuando esté crafteada del todo lo veremos mejor para esto necesitamos steel scaffolding madera tratada fluid pipe redstone engineering block light engineering block heavy engineering block bloques de acero y steel sheet metal ojo pues no es tan tan cara ¿eh? vamos a prepararla a ver proyector que lo deberíamos tener por aquí aquí está proyector en mano le ponemos el libro para que me diga como se hace el pump jack y ahora que tenemos el esquema en el proyector ya podemos ponerlo en el sitio donde queramos vamos a ver cuánto ocupa esto oye pues no ocupa demasiado yo creo que aquí va a estar más que bien más que suficiente mira lo vamos a colocar aquí por ejemplo aplanamos un poquito todo esto con tierra y ya estaría y vamos a hacer una plataforma a ver no es necesaria pero visualmente va a quedar mucho mejor mira veis mucho más bonito así y ahora que tenemos la estructura bien preparada vamos a empezar a colocar los primeros objetos y tengo algunos en la mano fijaos steel scaffolding tengo unas cuantas tendremos que hacer más pero por ahora con estas me sirve necesitamos tuberías que también las acabo de dejar en el cofre el light engineering block y unos cuantos steel scaffolding más vamos a empezar con los steel scaffolding espero tener acero aquí vale si que tengo un poquito como vamos de barras de barras estamos bien yo creo que con 6 es suficiente espérate aunque vamos a hacer 12 por si acaso esto por aquí steel scaffolding ahora las tuberías las he dejado antes en este cofre aquí están me estaban pidiendo también steel sheet metal si no me equivoco me estaban pidiendo dos heavy engineering pero si lo tengo todo hecho mira me faltan los light engineering block esto lo vamos a dejar preparado en un segundito esto por aquí esto lo quitamos esto lo quitamos esto por aquí y esto por aquí vale con estos materiales ya tengo casi para acabar de construirla espérate necesitaba más steel necesitaba dos o tres bloques de steel vale espérate vamos a dejar este hierro haciéndose y antes de irnos recogemos coal coke coal coke lo ponemos aquí y que se vaya haciendo y con lo que tenemos ahora mismo pues vamos construyendo steel scaffolding esto por aquí esto en los lugares que corresponde aquí y ahora el light engineering block que lo tengo aquí y lo vamos a colocar pum y con esto ah vale espérate las tuberías iba a decir se me desbloquea la parte de arriba pero no hasta que no ponga las tuberías nada vale necesitamos vallas de madera tratada que no sé si las tengo encima no las tengo encima vale necesitamos el light aquí así que vamos a poner otro light aquí el heavy va justo aquí y necesitamos un restone engineering block más las vallas vamos a preparar eso de vallas como vamos me las he acabado todas antes no tengo 33 muy bien ahora restone engineering block plaquitas de hierro y plaquitas de la aleación espérate porque la aleación la tengo bajo y ya que bajamos voy a recoger un poquito más de carbón para que la producción de coal coke no pare y cuatro lingotes de la aleación de restone alloy muy bien vale pues con esto primero ponemos esto a martillear aquí en esta maquinita pum pum mientras se va haciendo esto vamos rellenando esto de carbón medio stack por aquí y medio stack por aquí tú a producir esto me lo puedo llevar por cierto lo dejamos aquí en el cofre y esto como va vale esta sería la última recogemos esto recogemos un vacuum tube que debo de tener por aquí y con todo esto ya podríamos hacer el restone engineering block mientras se va preparando el acero restante vamos a ir poniendo bloques restone engineering block aquí después las vallitas espérate esto iba aquí no aquí y aquí verdad si y ahora se me desbloquea la parte de arriba que son más vallitas aquí parece ser que va otra tubería o espérate esto parece no esto no es tubería esto parece más bloque de acero si esto es un bloque de acero esto es un heavy engineering block que lo vamos a poner ahora mismo y solo necesito un bloque de acero vale espérate o igual claro igual hay otra capa más por arriba con estos dos de acero hacemos 18 que son dos bloques y antes de bajar para no hacer dos veces el mismo camino voy a ver si necesito uno o dos bloques mira son dos bloques vale pues no vamos a bajar dos veces vamos a bajar una vez con dos bloques necesitamos el packing de 3x3 que lo vamos a cambiar por este vamos a tirar aquí los 18 de acero ahí está con esto tendríamos el primer bloque y con esto tendríamos el segundo bloque lo recogemos y nos vamos para abajo y ahora atención porque el primer bloque de acero va justo aquí me voy a poner un bloque de apoyo momentáneo ahora lo quito y aquí nos están diciendo que va otro bloque de acero justo encima estos son bloques de scaffolding de estos no no de sheet metal mejor dicho esto por aquí esto por aquí y el último iría aquí y ahora simplemente dos vallas y ya estaría todo ¿no? vaya por aquí vaya vaya por aquí y ya estaría me sale el cuadrito verde como que ya está acabada la estructura ahora martillo el ingeniero y en algún lugar se le tiene que dar esto nunca sé dónde se le da por aquí tampoco aquí mira aquí es ole y ya tenemos la estructura y esto es lo que os decía de que son las típicas petroleras estas que tienen el contrapeso aquí va subiendo bajando subiendo bajando esto cuando lo tengamos en funcionamiento va a ser muy bonito y por lo que veo se conecta aquí así que vamos a pillar el conector que estábamos utilizando para el core sample drill lo vamos a colocar aquí y vamos a aprovechar este poste que hemos puesto antes para conectarlo a la electricidad esto por aquí y esto por aquí ¡ojo! y se va moviendo ya ojo que ya está funcionando mira, mira, mira las partículas mira las partículas ¡ole! no sé cuánta energía me está consumiendo esto y tampoco sé cómo se saca el combustible ¿eh? vale esto igual no me conviene que esté trabajando ahora porque igual estoy perdiendo combustible por cierto por cierto esto consume una cantidad de energía que no tiene ni nombre mira que lento va mira que lento va es que no me da la energía que tengo en la base lo siento mucho pero ahora mismo necesitamos mejorar la energía 100% aunque espérate para un cubito de petróleo que es lo que necesito diría yo que tengo suficiente quiero ver quiero ver cómo vamos de energía mira pero si es que está cero es que ha tardado 5 segundos en consumirse todo un LV capacitor mira, mira que lento va si es que ya no está ni produciendo apenas a ver cubito ¿tenemos un cubito aquí? sí yo puedo sacar un cubo de alguna parte parece ser que no pero bueno mientras lo averiguamos y esas cosas lo que voy a hacer es desconectar este cable hasta luego estoy leyéndome el libro del ingeniero por si acaso tenemos algún sitio donde almacenar el combustible que vamos sacando y por ahora lo que estoy viendo es que esto consume 1024 de flux por tick y que produce 15 milibuckets por tick o sea a la producción que tiene consume muchísimo te está diciendo que el depósito de combustible normalmente tarda 31 días en vaciarse y que añadir más molinos de estos puede acelerar el proceso pero no me está diciendo nada de dónde sacarlo sé que las tuberías estas te pueden servir porque estos son fluid pipes al fin y al cabo tú puedes sacar el combustible con las fluid pipes y lo podrías almacenar en algún sitio y eso es lo que estoy intentando buscar vale, lo encontré aquí tenemos el tanque y al parecer esto es un multibloque que te deja almacenar 512 cubos de cualquier fluido y para esto necesitamos 4 madera tratada fence que esto lo tenemos y 34 iron sheet metal muy muy fácil no me está pidiendo acero vamos a hacerlo ya para cada iron sheet metal necesitamos 4 iron plates bueno y el resultado son 4 iron sheet metal voy a necesitar muchas plates así que vamos a recoger este hierro que habíamos puesto antes y lo vamos a procesar todo todo absolutamente todo lo vamos a dejar aquí procesando mientras se procesa tenemos otras tareas que hacer como enseñarle al proyector el tanque y aplanar la zona donde vamos a dejar este multibloque que va a ser justo al lado de la plataforma petrolífera y ahora sí que sí lo vamos a colocar por ejemplo aquí yo creo que es un buen lugar las plaquitas de hierro ya están crafteadas y me estaban pidiendo 34 vamos a intentar hacerlas justas porque también me estaban pidiendo tuberías esto por aquí esto por aquí con esto haríamos 24 necesito 10 más 28 32 y con esto 34 y el resto lo vamos a gastar en hacer tuberías que con estas 16 esperaría yo tener suficientes vámonos a construir espera no a dormir primero no sé si alguna vez he instalado algún tanque pero la cuestión es que no sé cómo funciona y no sé si vamos a poder tener acceso a los líquidos que hay dentro eso lo iremos viendo ahora a ver esto va todo recubierto sí esto va así y con esto tendremos la primera capa y ahora va recubierto todo menos el bloque central muy bien pues esto así más facilito imposible esta capa también esta capa también no espérate en esta capa ya me están pidiendo que lo cubra todo ¿verdad? sí ya tenemos la estructura completada y ahora para completarla del todo se le da con el martillo pues vete tú a saber dónde dónde le doy vale ya está ya sé lo que pasaba aquí me marcaba la estructura bien pero me sobraba un bloque y no sé por qué me marcaba la estructura como bien pero en teoría ya tenemos el tanque he estado leyéndome el libro y al parecer tú no puedes ver muy bien lo que hay dentro es una cosa rara vamos a leerlo te está diciendo que almacena 512 cubos y que los fluidos solo pueden ser extraídos por debajo y después en la siguiente parte te está diciendo que si le aplicas una señal de reston al bloque de la parte de abajo hará que el tanque saque el combustible automáticamente ¿no? y un comparador puesto en el mismo sitio emitirá una señal de reston proporcional a como de lleno esté el tanque o sea el hecho de como de lleno esté el tanque solo lo vas a poder saber si pones un comparador con una señal de reston eso no me acaba de convencer pero bueno en teoría ahora mismo ya podemos empezar a guardar petróleo vamos a ver si eso es verdad vamos a sacar la tubería de la plataforma petrolífera hasta aquí por ejemplo y ahora desde arriba del tanque en teoría debería poder introducirle esto ajá a ver si yo miro a este bloque si lo miro con un cubo me está diciendo que está vacío si lo miro sin el cubo no me dice nada ojo el cubo a lo mejor te marca lo que tienes y lo que no de eso no estoy muy seguro vamos a conectar otra vez el punk jack a ver si consiguiendo un poquito más de combustible empieza a generar esto a ti te conectamos aquí y a ti te conectamos aquí y tú empiezas a funcionar en teoría deberías estar extrayendo combustible que está yendo aquí y ojo ojo lo tenemos 600 milibakes no sé cuántos 700 ya casi tenemos un cubo y espérate el cubo lo podemos sacar desde aquí muy bien muy bien muy bien drilling for oil ya tenemos la misión y ahora en la siguiente misión te está pidiendo una estructura muy grande que es el immersing petroleum distillation tower que eso lo haremos en el siguiente episodio vamos a buscarlo esto estaría en oil processing claro y aquí está distillation tower esto es el multibloque que me están pidiendo ojo espérate vamos a enseñárselo al proyector y vamos a ver la barbaridad que es esto ojo vamos a colocarlo momentáneamente aquí yo que sé ah no espérate no puedo verlo entero claro si lo coloco en el suelo no te deja verlo porque esto solo te permite ver capa por capa pero si lo apoyo aquí en la pared nos podemos hacer una idea ¿veis? de lo grande que va a ser esto a lo mejor son 15 o 20 bloques de alto es una estructura bastante alta y que en este hueco de aquí puede quedar bastante bonita pero eso vendrá en el siguiente episodio porque para este no tengo tiempo para más hemos hecho el pump jack y estamos ya produciendo el primer petróleo que estamos almacenando aquí y en el siguiente episodio empezaremos ya con los subproductos haciendo la torre esta que acabamos de ver y por cierto imagino que te dejarán hacer gasolina o keroseno o algo así y podremos hacer máquinas que me generen más energía eso ya lo iremos viendo en el siguiente episodio yo me despido por aquí espero que os haya gustado para cualquier duda sugerencia o comentario tenéis la cajita debajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capitulín chao 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 chao